Da 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 que bien se esta na 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 da da en este rincón na 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 Que bien se esta en este rincón estate tranquilo aqui no llegara na Ponlo on ponlo chichon on a la contra vos a la contra yo Vaso viene claro chu estoy escachao llévame Cansado de luchar contra el viento y si me dejo ir por un momento a feel good Solo por un momento tu no pusques no dudes tu verdad es la unica No si nadie otro si eso es lo que dicen pa mi tu no eres mas de lo que luches Futuro a corto plazo la nieve solo hay que temer la UD Mi curro marchito como una flor ya no huele vocecitas de que loco estas venga ya Gracias se concierne ensayeren a mi coco arrepentimiento de hacerlo no de no Loco conflictos en las cosas de mi mente miente costa este miente costa aquel Nunca pido mas de lo que no puedo dar yo Perdece a song y estan pa joderlas con calma Mi psicodelia star que ni la de red me menos peña mi onda Disfruto pues del momento a solas consumiéndome en mi esquina horas divinas Me esquina hay de to mis 24 raro dices raro digo raro dicen tos Tu eres pa mi el raro el raro pa ti soy yo Gemella crema cada cual a su poema Tensiones y problemas te quiero mamá Así que que bien se esta en este rincón Estate tranquilo aqui no llegara no Ponlo on ponlo chichon on a la contra vos a la contra yo Que bien se esta en este rincón estate tranquilo aqui no llegara no Ponlo on ponlo chichon on a la contra vos a la contra yo Llegamos rosas negras aquel que nos señale con el dedo en alto No sabes cuanto tiempo me ha costao estoy creo que Caminao tanto como lo merezco 10 años de élite Para convertir el tiempo madure Foco de red represento una vez mas Donde luto haciendo las delicias para mis compadres Muchos culpables ya son culpables del berreo pasional y nacional que se vende aqui Pues a mi no que no no te vas a subir apuestas por los tuyos Ser mejor para combatir y ser feliz Solo son 4 los vientos que suenan para los que no se enteran Y a ver si te enteras contreras que solo soy un mandao de la vida No estoy de coña date prisa ya estas en lista Vuelo en primera clase con los señores de la noche Los de mi noche los que han sabido estar ahí Y aguantar con dos cojones en su sitio yo Volamos alto con valor y mas prestigio Doble cero entra en escena cuidado nena Aquí el señor caga todas tus penas Que no pare las olas me parecen murallas Llevo los huevos congelados sigue y calla Maldita la hora que salida que el puerto Ánimo ánimo el dolor solo esta en la mente Estoy cansado y ya no ya no cojo el concepto del empeño Que me enseñaron los viejos Aquí hace frio tengo hambre coño Como en la cara del domingo Tengo solo rap pa mojar Cara pinga Yo soy de ese pan que no hay ya Y te puedo alimentar de boca en boca Las viejas traen los chismes Y las mis honras me dejaron a la deriva Fijense que así yo acabé Con el 90% de tormentas a mi contra Maldita el viento y la marea Todavía puedo dar sorpresas Me darán cabezas cuando salga de esta Que bien se esta en este rincón Estate tranquilo aquí no llegarán no Ponlo on, ponlo chichón on A la contra vos a la contra yo Que bien se esta en este rincón Estate tranquilo aquí no llegarán no Ponlo on, ponlo chichón on A la contra vos a la contra yo Que bien se esta en este rincón Estate tranquilo aquí no llegarán no Ponlo on, ponlo chichón on A la contra vos a la contra yo Que si chu, que estoy escachado Vívame, cansado de luchar contra el viento Y si me dejo ir por un momento I feel good, solo por un momento tu No busques, no dudes, tu verdad es la única No si nadie, otro si, eso es lo que dices Pa mi tu no eres mas de lo que luches Futuro a corto plazo en la nieve Solo hay que temer la Udis Mi curro floreció como una flor en primavera Vocesitas de que cuerdo estas, venga ya Places que conciernen, se adhieren a mi coco Arrepentimiento de hacerlo, no del no loco Conflictos en las costas de mi mente Miente costa este, miente costa aquel Nunca pido mas de lo que no puedo dar Tendencias son y estampa, joderlas con calma Mi psicodelia es tal que ni la de red me Menos peña en mi onda, disfruto pues del momento a solas Consumiendome en mi esquina, horas divinas, mezquinas Hay de todos mis 24, raro dicen raro, digo raro dicen tos Tu eres pa mi el raro, raro pa ti soy yo Que me ya quema, cada cual a su poema Lecciones y problemas, te quiero mamá Que bien se esta en este rincón, estate tranquilo Aquí no llegarán, no Ponlo on, ponlo chichón on, a la contra vos, a la contra yo Que bien se esta en este rincón, estate tranquilo Aquí no llegarán, no Ponlo on, ponlo chichón on, a la contra vos, a la contra yo Y echamos rosas negras a aquel que no señale con el dedo en alto No sabes cuanto tiempo me ha costao esto Y creo que he caminado tanto como lo merezco 10 años de élite para convertir el tiempo en madure Foco de red represento una vez mas Donde luto haciendo las delicias para mis compadres Muchos culpables, ya son culpables Del berreo ocasional y nacional que se vende aquí Pues a mi no, no, no te vas a subir Apuestas por los tuyos, ser mejor para combatir y ser feliz Solo son cuatro los vientos que suenan Para los que no se enteran Ya ves si te enteras, contreras que solo soy Un mandao de la vida No estoy de coña, date prisa, ya estas en lista Vuelo en primera clase, con los señores de la noche Los de mi noche, los que han sabido estar ahí Y aguantar con dos cojones en su sitio Volamos alto con valor y mas prestigio Doble cero, ya entra en escena Cuidado nena, aquí el señor caga todas tus penas Que no pare, las olas me parecen murallas Llevo los huevos congelados y que calla Maldita la hora, que salida que el puerto Ánimo, ánimo, el dolor solo esta en la mente Estoy cansado y ya no, ya no cojo El concepto del empeño que me enseñaron los viejos Aquí hace frío, tengo hambre coño Ponme la cara del domingo Tengo solo rap pa mojar, cara pinga Yo soy de ese pan que no hay ya Y te puedo alimentar de boca en boca Las viejas traen los quismes Y las mizorras me dejaron a la deriva Fíjense, así yo acabé Con el 90% de tormentas a mi Contra el viento y la marea Todavía puedo dar sorpresas Rodarán cabezas cuando salga de esta Que bien se está en este rincón Estate tranquilo, aquí no llegarán, no Ponlo on, ponlo, chichón on A la contra vos, a la contra yo Que bien se está en este rincón Estate tranquilo, aquí no llegarán, no Ponlo on, ponlo, chichón on A la contra vos, a la contra yo Elями por los dûе Sería, así yo acabé may gl crafted En este rincón Con la contra vos, a la contra vos Escojo De la contra, a la contra De la contra voi Que bien se está en ese rincón En el brillo Tecla Estoy juntwer Los파 백 dólares Los Todo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.